Satanistas en España es una asociación reconocida por el Ministerio del Interior con el número 6106949 orientada al estudio y divulgación del satanismo moderno y filosofías afines. Los satanistas se anuncia y tiene una página web oficial. Desde el Mundo Paranormal divulgamos esta noticia desde nuestro YouTube, desde nuestra página, pues nos hacemos eco de esta noticia, de esta página web que nos ha aparecido en Internet. Increíble, por cierto, los satanistas se anuncian en Internet y tú mismo puedes participar haciendo un nativo o teniendo un papel más activo, haciéndote socio, como colaborador. ¿Qué opinas sobre los satanistas? Esperemos tus comentarios. Esperemos tus respuestas. Todos desde aquí, desde Mundo Paranormal. Esperemos tus comentarios. Adiós. ¡Gracias!